Chino Pacas es uno de los cantautores que va en ascenso también en el estilo regional mexicano, un gran joven con una gran energía, gran entusiasmo, ha lanzado ya oficialmente su álbum debut que sigan llegando las pacas, 13 temas en una eclástica infusión de sirreño urbano y tumbados de pasillo en la que Pacas despliega toda esta gran creatividad. En esta versión discográfica hay artistas importantes como Drake, Fuerza Régida, Gabito Ballesteros, entre otros, acompañado por cierto por un video musical de la canción destacada Modo Capone. Con ello Pacas hace historia en el primer tema regional mexicano en el que participa ya decimos Drake, uno de los artistas de hip hop con más streaming e impacto de la década y también por ahí Hop de Fuerza Régida, uno de los artistas más grandes del género precisamente y este tema en la primera canción regional mexicana que Drake lleva a cabo y por cierto más en sus 18 años que toda una gran fiesta, toda una gran combinación, momento perfecto para poder llevar a cabo este nuevo lanzamiento. Ya nos vamos, muchísimas gracias por estar en Tu Eliges, yo soy Ancragatica y nos vemos próximamente.